a nosotros. Atención, vamos a poner nuestras manitos acá y vamos a empezar con nuestro saludo y decimos hola, hola para ti y para mí, hola, hola. Nuestra clase empieza así. Ahora vamos a saludar con las manos. Saludo con las manos. Ahora, saludo con las piernas. No escucho. A ver, saludo con las piernas. Ahí sí que sí. Ahora, saludo con los pies. Pero ahora tiene que ser muy fuerte para que yo pueda escuchar desde su casa hasta acá. Saludo con los pies. No escuché. A ver, saludo con los pies. Ahí sí que sí. Y volvemos a empezar. Otra vez. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día, mis niños? ¿Cómo están? Bien. 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 ¿Quién sabe qué día es hoy? Estamos en un día que empieza con Lu. ¿Qué me hicieron hoy? Lunes. Lunes. Lunes, el primer día de la semana. A ver, acompáñenme por acá para que repasemos los días de la semana. ¡Atención! Estamos a lunes y mañana será martes. A ver, vamos a repasar los días de la semana para que no se nos olvide nunca. ¡Vamos juntos! Lunes, martes, miércoles y jueves. A ver, vamos de nuevo juntos. Lunes, martes, miércoles y jueves. Hasta el viernes al colegio voy. Sábado y domingo me quedo en la casita a descansar con papá y mamón. Entonces, hoy día estamos a lunes. Ayer fue domingo y mañana será martes. Y estamos en el mes de marzo. A ver, ¿y quién me puede decir cómo está el día hoy? ¿Hará calor? ¿Hará frío? ¿Hará el sol? ¿Está lloviendo? ¿Hay nubes? ¡Víame! ¡Está nublado! ¡Está nublado! ¡Muy bien! A ver, ¿quién me puede decir qué fue lo que vimos el día viernes? ¿Qué fue lo que vimos el viernes? ¿Qué estudiamos? ¡La letra! ¡Las letras! ¡Las vocales! Miren, por acá vimos que habían vocales mayúsculas, que son las grandes. Y vimos que habían vocales, que eran minúculas, porque eran pequeñitas. Entonces, vengan por acá. ¿Cómo se llamaba esta vocal? ¿Cómo se llamaba esa? ¡Ah! 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 ¿Cuál es la mayúscula? ¿La de arriba o la de abajo? ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡Arriba! ¡Por qué más grande! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama esta vocal de acá? ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Eh! ¡Eh! Y a ver, don Nicolás, ¿cuál será la minúscula? ¿La de arriba o la de abajo? ¡La minúscula! ¡Arriba! ¡La de abajo! ¡La de abajo! A ver, don Vicente, me llaman. ¿Cómo se llama esa vocal? ¡I! ¡Uno! ¡La I! ¡I! 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 ¿Y cuál será la mayúscula? O sea, la grande. ¿La de arriba o la de abajo? ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡La de arriba es la mayúscula, porque es la más grande! ¡Y esta de acá! ¿Cómo se llamará? ¡U! ¡U! ¡O! ¡O! ¿Y esta de acá? ¡O! ¡U! ¡La U! ¡U! ¡U! ¡Muy bien! A ver si están atentos. ¡Eh! ¡Oh! ¡Miren, miren acá lo que tengo! ¡Chun, chun, chun, chun! ¿Cómo se llamará esta vocal de acá? ¡U! ¡La O! ¡Oh! ¡Excelente! ¿Y esta vocal de acá? ¡E! 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 ¡Muy bien! ¿Y esta de acá? ¡La U! ¡U! 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 ¡Muy bien! ¿Y esta de acá? ¡La A! ¡Ah! ¡Excelente! ¿Y esta de acá, miren? ¿Quién un palito? ¡El palo! ¡La U! ¡Entonces tenemos la A! ¡A ver, vamos juntos! ¡A! ¿Cuál sigue? ¡Eh! ¿Cuál sigue? ¡I! ¡I! ¡Muy larguito! ¡Ni! ¡Y ahora bien gordo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Y ahora para arriba! Una boquita feliz Bien A ver, más rápido Eso, a ver Un poquitito más rápido A ver si están atentos Más rápido Bien, excelente A ver, atención acá ¿Qué será esto? Auto Y auto ¿Con qué vocal empieza? Auto Mija, no dice con el otro amigo A A Empezará con A A ver, usted ve Ahí ¿Por acá será? No ¿Por acá? No No Aquí Aquí, a ver ¿Para dónde? La primera La primera A Auto Primera Auto Primera Auto Empieza con A Muy bien Muy bien ¿Saben lo que es esto? Hola Máximo Hola Máximo Oveja Con O Oveja A ver, ¿y dónde está la O? ¿Quién me puede decir? ¿Será esta? Ahí Ahí tira No 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 Acá Ahí Aquí Muy bien Esa es la O Y miren Oveja Miren lo que tengo acá ¿Saben lo que es? ¿Qué es eso? Estrella Una estrella Y miren, ¿saben cómo se llama ese animal? Un perco Un perco O erizo Muy bien Y este de acá Que tiene una trompita Elefante Elefante ¿Y con qué empieza todo esto? ¿Con qué empieza? Estrella Erizo Elefante ¿E ¿Dónde está? ¿Esta la E? ¿Esta la E? ¿Esta la E? ¿Estás? ¿Estás bien acá? ¿Esta la E? Sí ¿O será E? No ¿Esta? Sí ¿Esta la E? Sí ¿Esta será la E? Sí ¿Máximo? ¿Máximo esta es la E? Sí ¡No! Esta es la E Muy bien A ver, miren acá lo que tengo Miren ¿Saben lo que es eso? Un imán Un imán Un imán tenemos ahí Y aquí arriba ¿Saben lo que es? Una lagartija Esta lagartija se llama iguana Tenemos entonces Iguana Iman Iman Una iguana ¿Esto saben cómo se llama? Iglu Iglu ¿Y esto saben cómo se llama? ¿Quién es? Imbio ¿Con qué letra empieza? Imbio ¿Con qué letra empieza? I Con I ¿Quién más está de acuerdo con el Nicolás? ¿Empieza con I? Sí A ver, ¿y dónde está la I? ¿Acá? No ¿Acá? No ¿Acá? No ¿Tampoco? Acá ¿Está la I? Tienes que ver el video ¿Está la I? Sí ¿Está la I? ¿Sí? ¿O será esta? No ¿Cuál? Sí, sí Esa ¿Esta? Sí, esa 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 está ahí Es como un palito Muy bien Y por último Miren Lo que me queda acá ¿Qué será? ¿Qué dibujos serán estos de acá? Miren ¿Qué tenemos ahí? Y yo le dije acá ¡Unicornio! Un unicornio ¿Y este número de acá lo conocen? ¡Uno! ¡El uno! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Globo! ¡Globo! ¡Uva! 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 Entonces tenemos un ¡Uva! Un unicornio El número uno Y tenemos una ¡Uva! ¡Uva! ¿Y con qué vocal empieza? ¡La U! A ver, yo voy pasando por acá Y ustedes me dicen ¡Ay! ¡Ah! ¡Uva! 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 ¡Úva! 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 La última! ¡Ay! ¡Aquí! ¡He escrito la U! ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver Atención Vamos a hacer Nos vamos a transformar En la cuenta de tres En unos espías ¿Ya? ¿Conocen los espías? Los agentes secretos los conocen ya Entonces a la vuelta de tres Nos vamos a transformar en Agentes secretos o espías Uno Dos Tres Agentes secretos Les tengo una misión ¿Están preparados? ¿Se atreven? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Atención! Tienen 15 segundos Para encontrar objetos En su casa Que empiecen con la vocal A Por ejemplo Un auto 15 segundos para encontrar Objetos que empiecen con A Y dice así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegamos al diez Once Doce Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Trece Se acaba Se acaba Se acaba A Catorce Y Y Máximo Se acabó el tiempo A ver ¿Quién está por ahí? Se acabó el tiempo A ver ¿Quién está por ahí? ¿Quién encontró algo con A A ver, Don Máximo, usted primero. ¿Qué encontró con A? A ver, muestre. ¿Qué es eso? Un árbol, excelente. ¿Y qué más tiene ahí que empiece con A? Un árbol y un auto. Muy bien, Máximo. Misión cumplida. A ver, Vicente Millapán. ¿Qué objeto tiene ahí que empiece con A? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ajo! Un ajo, excelente. Empieza con A, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Un avión. Un avión, excelente. Muy bien. Adiós, aviontito. ¿Algo más? ¿Qué es eso? Un avión. ¡Auto! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Misión cumplida! Yo tengo una aguja. ¡Por Nicolás! ¡Es tu turno! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! Un aji tiene Nicolás. ¡Aguja! ¿Qué es eso? ¡Aguja! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Ajo! ¡Excelente! ¡Auto! ¡Un auto! ¡Muy bien! ¡Aguja! 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 ¡Excelente! ¡Misión cumplida! ¡Todo! ¡Siguiente misión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguiente misión! Por favor, agentes, tienen la siguiente misión. Deben encontrar objetos en su casa que empiecen con esta vocal. ¿Cómo se llama? ¡Oh! Deben buscar objetos que empiecen con la vocal. ¡Oh! Solo tienen 15 segundos para encontrar objetos que empiecen con la vocal. ¡Oh! Desde ahora ya. Como por ejemplo, ¡Un oso! ¡Vamos! 15 segundos para encontrar objetos que empiecen con la vocal. ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hola, Scarlett! Estamos buscando objetos dentro de la casa que empiecen con la vocal. ¡Oh! 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 Como por ejemplo, ¡Un oso! ¡Sí! ¡Una oveja! ¡Una olla! ¡Una olla! ¡Una olla! ¡Una olla! Así que vamos, Scarlett, a buscar objetos que empiecen con la vocal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una olla! ¡Uno! ¡Una olla! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oso! ¡Cuatro! ¡Cuatro! 5, 6, 7, 8, 9, vamos Scarlett a buscar objetos que empiezan a volar. 1, 2, 11, 12, 13, y redoble de tambores que se acaba el tiempo. 15, se acabó el tiempo. A ver, don Nicolás Aubrey, ¿qué objeto tiene ahí que empiece con O? ¡Una olla! ¡Una olla! ¡Excelente, Nicolás! ¡Una oreja! ¡Una oreja! ¡Muy bien! ¿A quién le sacaste la oreja? Al cara de papá. ¡Ah, yo dije, le sacó la oreja ahí a la mamá! ¡A ver, don Vicente de Villapán! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Misión cumplida! ¡Dos Vicente de Villapán! ¡Qué objeto que empiece con O encontró! ¡A ver, vamos! ¡Oso! ¡Un oso! ¡Muy bien! ¿Algo más? ¡Y una olla! ¡Una olla! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Vamos contigo, Máximo! ¿Qué objeto que empiece con O encontraste tú? ¿Qué objeto encontraste, Máximo? ¿Qué es eso? ¡Tengo a copiar! ¡Tengo a copiar! ¿Qué es eso, Máximo? ¡Un oso! ¡Bien, Máximo! ¡Excelente! ¡Misión cumplida! ¡Doña Scarlett, ¿qué objeto que empiece con O encontraste tú? ¡Miren! ¡Qué grande! ¿Qué es eso, Scarlett? ¡Un oso, Díaz! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Muy bien! ¿Algún otro objeto que empiece con O? ¡Oso! ¡Bien, Scarlett! ¡Entonces todos! ¡Misión cumplida! ¡Excelente! Ahora, agentes, les tengo una siguiente misión. ¡Atención, atención! Tienen solo 15 segundos para encontrar objetos que empiecen con esta vocal de acá. ¿Cómo se llama? ¡La U! ¡La U! ¡Como por ejemplo! ¡Unicornio! ¡Uno! ¡Una uva! ¡O miren! ¡Una uña! Tienen solo 15 segundos para encontrar objetos que empiecen con la vocal U. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tres! 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 ¡Once! ¡Se acaba el tiempo! ¡Dose! ¡Que empiece con la vocal U! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Se acaba el tiempo! ¡M lined! ¡No! ¡Tres! Llamad la mano a la tätdarra! ¡No! ¡Me atasc Prima rato! ¡Uñas! ¡Se sent! ¡Me atasc brinda! ¡No! ¡Al máximo! ¡Máximo! ¡ Whether it's on the street! ¡I! ¿Cómo se llama eso, Máximo? Un uslero. Excelente, Máximo. Mácharoselo a los compañeros. Máximo ahí tiene un uslero. Muy bien. Mira, mira, aquí tengo yo. Nicolás Aubry. ¿Qué objeto que empiece con un uslero? Tienes tú. También tenemos un uslero. Muy bien. ¿Qué ha conseguido? Y a Scarlett. Otro uslero. Muy bien, Scarlett. Un uslero. Muy bien. Sí, lo mostré. Mira, tiene dos usleros. Excelente. A ver, Vicente, Villamán, ¿qué objeto tiene usted que empiece con U? El U. Un uslero. También todos tienen uslero. Muy bien. Aquí tengo una uña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una uña. Una uña. Una uña. También empieza con U. Muy bien, Vicente. Una uña. Mira, ¿y ahí qué tiene Nicolás? ¿Qué es eso? Niña. Uña. Una uña. Una uña. Bien, Nicolás. Ahí también tienen una uña. Muy bien. Ahora, atención. Un unicornio. Un unicornio. Muy bien. Yo tengo un unicornio. A ver, un unicornio. Excelente, Scarlett. Un unicornio. Que también empieza con U. Unicornio. Muy bien. Muy bien. Oye, aparecieron hartos objetos con U. Muy bien, agentes. Ahora se viene la prueba más difícil de todas. ¿Están preparados en la más difícil? La I. La I es la I. La I. Aquí no les voy a dar tiempo. Tienen todo el tiempo para encontrar objetos que empiecen con I. I. Por ejemplo, un imán. Un indio. Puede ser también que tengan ahí. O una iguana. Busquen objetos que empiecen con I. A ver, esta es la más difícil. Es la prueba más difícil. ¿Qué objeto empezarán con I dentro de su casa? ¿Qué encontrarán por ahí? Verí. 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 ¿Qué es eso? Eso. Eso se tiene la lavadora y se pega. ¿Pero cómo se llama lo que tiene ahí abajito? ¿Qué hace que se pegue? ¿Sabe cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Man. Empieza. Iman. Iman. Muy bien, Scarlett. Ahí la Scarlett encontró un imán. Muy bien, Scarlett. Misión cumplida. Vamos a ver ahora qué encuentran los otros compañeros. ¿Qué es eso, Nicolás? ¿Qué es eso? Otro. Iman. ¿Qué es eso? Un imán. ¿Qué es eso? Un imán. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? ¿Otro imán? Dos imanes. Muy bien. Misión cumplida. Otro imán. Muy, muy bien. Y otro imán. Otro más. Tantos imanes. Esa. No se pasó un imán. Vamos a ver ahí. Nos falta el Vicente y el Máximo. A ver qué. A ver si encuentran algo. ¿Qué pasó? Dígame, dígame. Esa es. Tía, tía. Ahí alguien encontró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí llegó el Vicente. Vicente, ¿qué encontró? Que empieza con I. Porque se nos... Está descargando las dobles. Y tiene imanes. Un imán. Imanes. Se encontró el Vicente. Muy bien. Imanes. Empieza con I. ¡Excelente! Máximo, ¿y tú? ¿Qué encontraste? Un Máximo. Máximo, ¿qué encontraste? ¿Qué empieza con I? I. Un imán. También es un imán. Máximo. Máximo, ¿qué es? Un imán. Un imán. Bien. Máximo, bien. Todo. ¡Máximo, bien. ¡Máximo, bien! ¡Máximo, bien! ¡Máximo, bien! ¡Máximo, bien! ¡Máximo, bien! ¡Máximo, bien! Muy, muy bien. ¡Excelente! A ver, entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? ¿Qué me puede decir? Las vocales. Las vocales. A ver, ¿qué vocales teníamos? A ver, vamos a repasarlas de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Ah, lo quería pillar. La U. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta vocal de acá? Que es como un circulito. ¿Cómo se llama esta vocal? ¡Oh! Es el sonido que hacemos cuando estamos entendidos. A ver, todo haciendo el sonido de sorpresa. ¿Qué haces con esto? A ver, todo el sonido de sorpresa. ¡Oh! ¡Eso! ¿Y esta? ¿Cómo se llamaba esta vocal? ¿Cómo se llama? ¡E! ¡I! ¡I! Muy bien. ¿Y esta de acá, cómo se llama? Hay una palabra que empieza como... ¡I! ¿Le alcanzan a ver? Parece que está brillando mucho. ¿Cómo se llama? ¡No! ¡No puedo! ¡E! Atención, atención. ¿Cómo se llama? ¡E! Hay una Scarlett latina. ¿Cómo se llama Scarlett? ¡E! ¡E! E! Ese es el sonido cuando estamos felices. Hagamos el sonido de la E. Haciendo el sonido de la E cuando estamos felices. ¡E! 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 Y el dentista nos dice, abra la boca, y uno hace, ahhh. A ver, vamos al dentista, y el dentista nos dice, abra la boca, y todos decimos, ahhh. Excelente, muy bien. Entonces, a ver, tenemos la A. Atención, tenemos la A. A. La E. A. La I, bien larga esa I. La O, muy gordote esa O. Y tenemos la U, muy feliz y contenta. Excelente, mis niños y niñas. Tía. Tía. Esto va a ser, que dígame. Tía. Yo, yo me encanta hacer clases. Le encanta hacer clases, que bueno es Carles. A mi igual. También le gusta hacer clases. Tía. Tía. Me acabo de acordar de algo. Me acabo de acordar de algo, antes de despedirnos. Don Nicolás Auri, usted dijo que me iba a enseñar una canción para despedirnos. ¿Nos puede enseñar la canción que tenías para nosotros para despedirnos? Ok. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Tía. 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 ¡Tía! Los que aún no me han mostrado como les quedaron sus vocales de masa me las van mostrando. Miyan aquí las mías, a mi me falta pintarlas acá. Tía. ¿Sí? Me las van mostrando para ver cómo ellas están. Tía. Eso, Vicente. ¡Muy bien! Tía. Ahí me va mostrando entonces, cómo les quedaron esas vocales que soverzaron de masa. Tía. ¿Ya? Nos vamos a despedir Adiós, niños Tía, tía, miren Tía, tía ¿Qué pasó? Eso, Nicolás, muy bien Tía ¿Qué pasó? Eso, Vicente Muy bien, excelente Buen trabajo Muy, muy bien Eso, aprovecha de pintarlas ahí Mira, le puedes poner brillitos Como lo hizo Nicolás También le puso brillitos Entonces, nos vamos a empezar a despedir Adiós, niños Chao Para ti, para mí Chao, chao Nuestra clase termina así Bien Un abrazo grande Y se me cuidan Adiós, Vicente Adiós, Nicolás Adiós, Scarlett Adiós, Másimo Nos vemos mañana Descansen Chao Y nos vemos Cuídense